En este momento, estés a punto de escuchar otra mezcla de DJI Pira. DJI Pira. Audio Mixers. Audio Mixers. Audio Mixers. Yo sé que estás enamorada otra vez, que no piensas regresar, porque te has ido mi amor, te volverás. Yo sé muy bien que volverás, porque no te he aprendido a amar, vendrás conmigo mi amor. Siempre te amaré y te adoraré, aquí te esperaré aunque no estés conmigo. Siempre te amaré y te esperaré aunque no estés conmigo. Déjame amarte una vez más. Déjame amarte una vez más. Quiero sentir tu cuerpo junto a mí, déjame amarte una vez más. Déjame amarte una vez más. Y murmurar que te amo al oído. Y acariciarnos piel con piel, desde tu pelo hasta los pies. Y que me des calor cuando haga frío. Eres tan linda y tan mujer, quiero contigo amanecer. No separarme aunque quiera el destino. Una vez más, yo quiero ser tu abrigo. Una vez más, que el mundo sea testigo. De un gran amor, que nunca morirá. Perdona si te estoy llamando en este momento. Pero me hacía falta escuchar de nuevo. Aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento. Pero hay algo urgente que decirte. Que estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Oh no. Vida, devuélveme mi fantasía. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Las noches me salen a todo honor. Oh no. 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 Lo que tú quieras todo te lo doy, pídeme el cielo y te lo bajo hoy Porque te amo con todo mi corazón Y si te vas yo te iré a buscar, porque te extraño cada día más Porque contigo termina mi soledad Donde tú quieras, como tú quieras, dame un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras, entregame tu corazón Donde tú quieras, como tú quieras, dame un beso por favor Donde tú quieras, como tú quieras, entregame tu corazón ¡Ay! Mirándote a la cara vi lágrimas correr Como gotas de lluvia y un nublado amanecer Hubiese preferido no terminar así Tan solo yo te pido de no para más Tuve tantos sueños contigo de vivir amándonos Que me des amor yo te pido una noche más Tuve tantos sueños contigo de vivir amándonos Que me des amor yo te pido una noche más Una noche más, tan solo una noche más Quiero ser de ti para poder ser feliz Una noche más, tan solo una noche más Quiero ser de ti para poder ser feliz Y escuchar tu voz que me repite diciendo amor No te voy a dejar jamás, jamás Música Ha pasado el tiempo y ese amor eterno Que me juraste ante Dios Era todo un verso, se fue con el viento Por eso nena yo te digo adiós Ha pasado el tiempo y ese amor eterno Que me juraste ante Dios Era todo un verso, se fue con el viento Por eso nena yo te digo adiós Es el destino Me voy para no perderte más Me avivo el tiempo Porque tú no aprendiste a amar Es el destino Me voy para no perderte más Me avivo el tiempo Porque tú no aprendiste a amar Solo tú Música 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 Hoy es un nuevo día Que no te ve en mis ojos Y te alejaste de mí No pude entender Cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué Si una vez citaste que yo era tu amor Si se escapó de tu boca El mejor de los besos que he sentido yo Música ¿Por qué? Porque hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar Fue poco Perdón mi vida si te hice mal Si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar Me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí Tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que está en mi mente el verdadero amor Porque hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir Mi forma de soñar contigo No puedo ser feliz Mi vida si no estás conmigo Conmigo amor Conmigo Música 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 Siento que mi vida está perdida sin tu amor Dejarte fue mi error, vuelve conmigo hoy Y aunque sé que te perdí, sufriendo solo estoy Y aquí en mi corazón te necesito Te amaré aunque tú no me quieras Y de cualquier manera yo siempre te amaré Mi amor Te amaré aunque tú no me quieras Y de cualquier manera yo siempre te amaré Mi amor Que me mueras Música Música No regresarás a mí nunca jamás No regresarás porque me has engañado Hoy mi corazón está hecho pedazos Hoy mi corazón sintió nuestro fracaso En mi cuerpo ha quedado tu perfume Y en mi mente el recuerdo de tus besos Hoy por los lugares que contigo anduve Música Porque gran amor por ti me tiene preso Música Y como olvidar que una vez me engañaste Y que a mi cariño y mi amor Traicionaste 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 Música 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 Si te busqué En los lugares En los lugares que muy juntos recorridos Esos momentos de alegría que vivimos Que día a día Logramos ver Que nuestro amor Muriendo fue Mi corazón Lo has destrozado con mentiras y caprichos Si te pensabas Si te pensabas que yo era igual que un niño Te equivocaste Y no cambiaste Pero te vi Y te perdoné Te abracé y te besé Con tanto amor Que tú dejaste aquí En mi corazón Hoy he vuelto Hoy he vuelto otra vez A darte amor Poder recuperar El tiempo que pasó Te abracé y te besé Con tanto amor Que tú dejaste aquí En mi corazón Hoy he vuelto otra vez A darte amor No, no, no Poder recuperar El tiempo que pasó En mi corazón No, no, no 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 No Música Que pronto llegaría mi primer hijo varón Por ti daría mi vida y también mucho más Mamá te dio la vida, papá te va a cuidar Quisiera que comprendan la tremenda emoción Es niño y es mi hijo, rebalsó mi corazón Y es por ti que soy el hombre más feliz Desde el momento que llegaste a mí Hijo te amo Quiero cantar, con tu amor yo te voy a cuidar Toda la vida yo te voy a amar Hijo te amo Te amo Música Ey, Gonzalo Te gusta Música Música He conocido la tristeza desde que te fuiste Y he llorado en tantos años en la soledad Porque sufriendo este amor Con un puñal de corazón Se da sangre al darse cuenta que no estás Y tus amigas me han contado que estás hoy No hay historias ni momentos de que hablar Que por las noches solo lloras Que en los sueños tu me nombras Que intentas todo y no me puedes olvidar No estamos juntos, sufrimos Y nos hace mal separados Arreglémosnos Y así nos amamos No estamos juntos, sufrimos Y nos hace mal separados Arreglémosnos Y así nos amamos Música Tus besos me han embrujado ya tantas veces Música Que quiero que tú me embrujes una vez más Música En mi corazón tenía un gran vacío Música Sentía que eras tú quien lo iba a ocupar Música Y tú llegaste mujer Echando mi soledad Te entrego mi corazón La vida te voy a dar Música Todo en la oscuridad Mi cuarto en soledad Pero llegaste tú Tú me trajiste paz, luz y felicidad Mi amor, llegaste tú Todo en la oscuridad Mi cuarto en soledad Pero llegaste tú Tú me trajiste paz, luz y felicidad Mi amor, llegaste tú Solo tú Solo tú Música Por cada noche, por cada día Convivo como soledad Convivo como soledad recuerdo cuando eras mía Momentos que no volverán Música Ni se fue lo que yo más quería Mi vida con ella se fue Pero estarás arrepentida Porque yo soy quien más te amé Ya verás, tú lo verás, cuánto te amaba, que te adoraba Ya verás, tú lo verás, que con el tiempo me afirmo en esto me amarás Ya verás, tú lo verás, cuánto te amaba, que te adoraba Ya verás, tú lo verás, que con el tiempo me afirmo en esto me amarás Oh no Maldita la hora en que te conocí Maldito es el momento en que me enamoré de ti Maldita la palabra amor, maldito el sufrimiento, sé que ya no estás aquí Maldito es el dolor que llevó a quien salva Por eso hoy, te pido ayuda para olvidarte Te pido ayuda para no llorarte Te pido ayuda para no olvidarte De tus besos, tus caricias De todo tu amor Y la pasión que había entre tú Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Como una rosa en el desierto Estás tocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Yo no sé qué está pasando Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más huir Yo te he crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más huir 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 ¡Gracias por ver! 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 Quiero que te acerques para hablar de amor, tengo tanto miedo que digas que no, no, no Me enseñaste a quererte, me enseñaste a besar, pero nunca me enseñaste a poder tu vida Me enseñaste a quererte, me enseñaste a besar, pero nunca me enseñaste a poderte olvidar Hoy camino por la vida muy solo, y estoy por una mujer que me engañó Que no me dijo que me amaba con el alma, mire amigo fíjese que mintió Fui buscando alguna forma de borrarla, de borrarla por completo y con razón Ella hizo de mi vida un desierto, ella fue quien destrozó mi corazón Quiero beber para olvidar las penas del amor, mejor, porque tomando todas las fechas que me dejó su adiós Quiero beber para olvidar las penas del amor, y así, borracho, voy a apagar mi dolor Y así, borracho, voy a sacar mi dolor Música 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 Éramos como el fuego, éramos tan amantes, tan amigos Y este amor, y este amor, se apagó tan lentamente, que dejó conquistar mi corazón No sé cómo decirte adiós sin un motivo, sin una explicación No sé cómo decirte que no quiero estar contigo, no puedo terminar la relación Música Música Solo tú, quisiera que tú seas mía y conquistar tu corazón Ser la razón de tu corazón, ser la razón de tu vida y que sea el que lo amo Música Me dijo que te pueda amar como lo hago yo Música Ahora Quiero acercarme a tu boca y llenarte de pasión Quiero lograr con un beso demostrarte que es amor Que yo te estoy ofreciendo que yo te estoy ofreciendo que seamos uno, no dos, no dos Ven que quiero darte un beso solamente es eso, que de tu amor me siento preso Música Y ya no puedo más Música 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 Me gustaría darte pero que me escuches Música Me gustaría besarte pero que lo sientas Me gustaría que de mí te enamorarás como yo lo hice de ti Mi amor Me gustaría ser tu dueño aunque tú no quieras Y así poder amarnos una vida entera Me gustaría que de mí te enamorarás como yo lo hice de ti Mi amor Te amo No, 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 no Te extraño No, 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 no Yo te amo No, 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 no No, no, no Sin necesitas Más de mi amor Te lo doy No, 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 no Música Se apagó la luz en nuestra habitación y de un momento lo sorprende ¿Por qué? No recuerdo cuándo ni cómo pasó, pero no me digas que no sucedió ¿Por qué? Siempre lo mismo, debo suplicarte que me des cariño y que me hagas el dolor Siempre lo mismo, debo suplicarte que me des cariño y me aburriré siempre no Ay, 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 cuánta pena me das 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 Cuánta pena, mi amor Si esta vez me ve llorar, no es porque me fuera tu partida Esta vez voy a llorar por tantos momentos que vivimos Y no hace falta que me digas que ya no llore y tonterías Si tú no sabes lo que se siente cuando uno ama de verdad Y no hace falta que me digas que ya no llore y tonterías Si tú no sabes, si tú no sabes, si tú no sabes amar Ay, 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 porque tu amor me hace tan mal Ay, 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 porque tu amor me hace tan mal Música Música Entonces siéntate, tranquilízate Música Al fin ya estás aquí, qué más te da Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúrate ahora y apaga la luz, unizarte Y es mi amor como lo haces con esos amantes Te juro por Dios que es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos los que escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Mi amor Ven, acariciarme en toda la piel Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte mía, hacerte mujer Mi vida Ven A enamorarme Dame placer Así desnuda Se luce en el Y gota a gota Derramante Sobre mi piel Lámame Tu corazón Dame mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu miel La de placer Con tu calor Y bien a piel Quiero tenerte Otra vez Lámame Tu corazón Dame mujer Sedúceme Quiero beber Toda tu miel Dame placer Con tu calor Y piel a piel Quiero tener Otra vez Música Si hace falta que te diga que te amo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te digo que te amo Si tú necesitas mi cariño Toma mi amor Es todo para ti Y es para ti Para ti Todo Porque eres tú Eres tú Mi gran amor Y es por ti Por ti Por ti Porque eres tú Eres tú Mi gran amor Música Te diré mi amor Te amo Si lo quieres te lo diré Te diré mi amor Extraño Si lo quieres te lo diré Te diré mi amor Si te amo Si lo quieres te lo diré Te diré mi amor Te extraño Si lo quieres te lo diré Música Música Mírame en los ojos Mirar que yo quiero Trabocas en ellos No puedo sacar Y siento que mi piel se quema Y es que no quiero No quiero mentir Yo ya no aguanto Mis ganas por ti Porque el silencio Te juro por Dios Que me matará Tú me quieres Tu nombre No sé Y eso duele Solo un amigo Al que llamas Y dices Querele Pero no quiero No quiero mentir Quiero que sepas Que muero por ti Hoy vas a saber Que siempre soñé Con tus besos Te amo No quiero ser tu amigo Me hace daño No necesito Y no desatustarlo Esperaré por siempre Ser tu amor Te amo No quiero ser tu amigo Te amo Si tuび appointment 沒有 Me hace daño De la mente se cae Yo no salgo Esperaré por siempre ser tu amor Es una pena que tú llores por mí, la verdad es que ya no te amo Es una lástima que tú sufras así, si es verdad yo estoy bien, no te extraño Tú no quieres darte cuenta, yo te lo vivo diciendo Déjame pensar en mí, se te irá la vida y seguirás sufriendo Tú no quieres darte cuenta, y así vivirás llorando Déjame volar ahora, ya se hizo tarde para enamorarnos Ya no te quiero a ti, déjame pensar en mí Ya no te quiero a ti, déjame pensar en mí Oh no, oh no Ay, ya más idiota, cobarde, montón de otras cosas más No puedo nombrar, a mí que me enviabas hasta que me muera, ya no me lo imaginé Ya más idólico, de mentir, inicio y otras cosas más que no puedo nombrar Te equivocaste, te equivocaste, yo siempre te quise, ahora la vas a pagar Y es mejor que ya no esté cerca de mí, si es que no quieres sufrir Vas a llorar por mí, vas a vivir sin mí, aprenderás que amor, será tarde Hoy otra pareció, que me da tanto amor, y le daré mi amor a ese que no quisiste tú Música Caminaré buscándote, por todo el cielo y por el mar Y aunque sea difícil, la buscarás Yo sé que al fin, te voy a encontrar Mi amor Yo seguiré buscándote, en el desierto que detrás de al marchar Y aunque sea difícil, y en soledad Yo sé que al fin, te voy a encontrar Mi amor Ese eres tú, mi amor, ese eres tú Ese soy yo, mi amor, ese soy yo Somos los dos, mi amor, somos los dos Eterno amor, pura pasión Te pido que vuelvas conmigo, por favor Música Ni en tres días, ni a tus palabras, se sienten tus caricias y besos, comprendes Que el hombre de tu vida no soy yo Siento lo que pasa y sin embargo intento, cierro los ojos y mi vida comprendo Porque en las noches, no hacemos el amor Porque en las noches, no hacemos el amor Música Ni en tres días, ni a tus palabras, se sienten tus caricias y besos, comprendes Que el hombre de tu vida no soy yo Siento lo que pasa y sin embargo intento, cierro los ojos y mi vida comprendo Porque en las noches, no hacemos el amor Porque en las noches, no hacemos el amor Porque en las noches, no hacemos el amor Te molestan tus caricias, te molestan mis besos Mientes, tus palabras me mienten Y tus caricias ausentes En las noches que hacemos el amor Mientes, tus palabras me mienten Y tus caricias ausentes En las noches que hacemos el amor Oh, 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 oh Música 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 ¿Qué será? Pasará De aquel eterno amor Que terminó Por no aprender a pedir perdón Pasará El tiempo en el reloj Preguntaré Si ya estarás Con otro amor Música ¿Quién será? Que te dará calor En las noches Cuando no te ame yo ¿Quién será? ¿Quién será? Que te dará calor En las noches Cuando no te ame yo No, no No, no Tarde me di cuenta de mi error Al haberte entregado mi cariño Sin saber Sin saber que jugabas con mi amor Tratabas de engañarme como un niño Oye, a mi lado ya no estás Te arrepientes del daño que me has hecho Sin saber que mi pobre corazón Por la culpa de tu engaño está deshecho No, 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 no Música Voy a tomar por ti Y olvidarte Quiero llorar y así alejarme Voy a tomar por ti y olvidarte Quiero llorar y así alejarme Díganme cómo hacer para olvidarla Si jamás he podido arrancarla de mi ser Y ahora sé que en mi herrón puede darle tanto, tanto amor Y ahora estoy sin darle consuelo a mi dolor No puedo, no puedo, no puedo entender por qué me hace sufrir Si todo por ti yo ya lo di, no puedo comprender por qué me hace sufrir No puedo, no puedo, no puedo entender por qué me hace sufrir Si todo por ti yo ya lo di, no puedo comprender por qué me hace sufrir Mi amor, no Música Escribí una carta de amor al despedirme La dejé sobre la mesa y que la dieras al entrar Te amo todavía y no te pude olvidar La pena y mi sufrimiento no me dejan respirar Música En esa carta de amor, lágrimas minas Manchadas sobre esa tinta, no se borrarán jamás Te amo todavía y no te pude olvidar La pena y mi sufrimiento no me dejan respirar Sé que un día te volverás y a mis brazos regresarás Para amarnos y besarnos Sé que un día te volverás y tu mamás regresarás Para amarnos y besarnos Amor Dame un beso de tu boca, yo quiero sentir esa furia loca Corazón, corazón, corazón Yo quiero sentir que me amas igual Y aunque sé que no me amas, yo quiero amar de mujer Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Que me dices siempre que no me amas Eres tú mi vida Te das cuenta que yo te extraño Eres la más bella Subiendo por tu cariño Eres mi ilusión Confiado en ti Yo entregué mi corazón Y ahora te alejas sin darme una explicación Prove de ti Ese veneno de tu amor La mentira que dañó mi corazón Y ahora te alejas sin darme una explicación Prove de ti Ese veneno de tu amor La mentira que dañó mi corazón Tú volverás Y me digas que no me amas Tú volverás Amor Tú volverás Y me digas que no me amas Tú volverás Amor Oh no Oh no Oh no Oh no Espera mi amor Me digas que no me amas Me dijiste tú No te subas a ese vago No, no No te alejes de mi vida amor No, no No te vayas Espérame por favor Te esperé mi amor Y llegaste tú Te abrazaste, me diste tu corazón Te abrazaste, me llenas de devasión Me amaste como nadie me amó Y llegaste tú Y llegaste tú A mí Me cambió la vida Llegaste tú A mí Tú mi fantasía Llegaste tú A mí Me cambió la vida Llegaste tú A mí Tú mi fantasía De amor De amor Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Cumbia Ay, cómo sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me dejé Desparme a cuenta de tu amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Ah, no decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Sin tu amor me estoy muriendo Que en tu recuerdo me sustentó Decirte que te necesito Y quiero regresar contigo Y mi alma ya no encuentra Libro Ay, cómo sufro al recordar Música 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 Siempre te pregunté Música 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 Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez mi amor Supiste amar Cuéntame 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 Y espero que al final Me digas tú Que volverás Música 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 Me voy a dar tu corazón Que yo quiero ser Y debes el valor Que te hace tanta falta Regálame tu corazón Yo quiero ser el dueño de tu piel Entrégate mi alma Regálame, regálame Regálame tus noches, tus mañanas Regálame, regálame No han dado un beso por las madrugadas Ven, ven, ven Regálame tu corazón Que quiero ser sobre tu piel Que te deshacen de vacío Si tú me lleves el placer No habrá más penas y dolor A ti en tu alma Ven, ven, ven Regálame tu corazón Que quiero ser sobre tu piel Que te deshacen de vacío Que tú me lleves el placer No habrá más penas y dolor A ti en tu alma Amor Amor Que tú me lleves el placer Este amor de escondidas Parece raro porque la gente aún no lo entiende Este amor de escondidas Este amor es tu destino Es tuyo y yo Y no es igual El que dirá El que dirá Y no es si nadie sabe Lo que sentimos Si nos usamos Si nada cambia Solo amor por necesidad El que TP Yes Eye Usame Úsale, hay amor DJ Pila, Cafayate Salta ¿Qué es lo que se hace?